a las 17.50 horas, y que me confirmó su intención de declarar mañana el estado de alarma. En el día de mañana hemos quedado también en volver a mantener contactos para interpretar y conocer con exactitud el contenido y alcance del decreto de declaración de alarma que aprobarán en el Consejo de Ministros que se celebrará mañana en la Moncloa. Igualmente, hemos estado en comunicación con los responsables de la Asesoría Jurídica General de la Junta de Galicia para contar con su conocimiento en todo momento y en todas las decisiones que vayamos adoptando, tanto en el día de hoy como en todas las decisiones que adoptemos a partir de mañana. Pues bien, con todo esto el Consejo acaba de reunirse en una sesión extraordinaria. Las decisiones que hemos adoptado se apoyan, como digo, en primer lugar en la información que nos han trasladado los expertos sanitarios, en base al conocimiento científico, pero también en base a la experiencia previa de otras comunidades más afectadas que Galicia y la de otros países que comenzaron a sufrir la crisis hace ya algunas semanas, incluso algunos meses. En segundo lugar, las decisiones apoyan también en las recomendaciones que se están planteando desde los organismos internacionales que sugieren medidas más drásticas y más agresivas para intentar contener el virus. Y las decisiones se apoyan también en la hoja de ruta de la que nos informa el Gobierno Central y a la que, por supuesto, nos adaptaremos a partir de mañana en cuanto el Gobierno Central concrete su alcance y su contenido. Estamos, pues, en una situación nueva y desconocida. Lo que está claro es que lo mejor, lo más efectivo para contener el virus es el distanciamiento social. Que no haya aglomeraciones, en primer lugar, que no haya un trasiego importante de personas, en segundo lugar, y que con carácter general la gente se quede en su casa. Se quede en su casa respetando unas distancias prudenciales, incluso, para evitar el contagio. Y como los expertos consideran que lo más efectivo es lo que vamos a plantear, con carácter inmediato. En este sentido, les traslado que el Consejo de la Junta, reunido de carácter extraordinario, acaba de declarar la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la comunidad autónoma. La situación de emergencia sanitaria de interés gallego. Es una declaración extraordinaria que podrá implicar la reorganización funcional de los servicios administrativos y de las modificaciones presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia. En este sentido, con esta declaración, en segundo lugar, hemos activado el Plan Territorial de Emergencia en Galicia, de tal forma que seré yo mismo el que asuma la coordinación de todas las actividades de emergencia. Con la activación del plan, se activan todos los mecanismos y operativos recogidos en él. Así, se constituirá un centro de coordinación operativo, CECOP. Se pondrá en marcha un enlace con el puesto de mando avanzado. Se movilizará de forma inmediata a los grupos operativos. Y se llevará a cabo la comunicación a la población de las instrucciones pertinentes. En el centro de coordinación, además del director del plan, estarán el vicepresidente de la Junta, el consellero de Sanidad, la delegación del Gobierno en Galicia, los responsables de las distintas consellerías, los principales responsables de los servicios de emergencia, representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y de la Policía Adscrita, entre otros. En el marco del plan, se podrán dictar órdenes e instrucciones que afecten a los derechos de la ciudadanía en los términos establecidos en la ley. Entre las medidas de protección dirigidas a la población, se establecen Avisos a la población afectada, confinamiento en lugares seguros, evacuación y asistencia social, seguridad ciudadana y control de accesos. Podremos, pues, adoptar decisiones en todos los ámbitos a los que acabo de referirme. En cuanto al centro de coordinación operativa, se reúna, empezará a tomar las decisiones que correspondan y serán comunicadas. Pero ya les avanzo que antes de que se produzca la reunión, hoy el Consello de la Junta hemos adoptado ya las primeras medidas. En el caso de bares, restaurantes y cafeterías permanecerán cerradas al público, aunque podrán seguir prestando servicios de envío a domicilio o recogida en el local. En estos últimos casos, de recogida en el local, con la distancia de seguridad establecida para evitar contagios y la permanencia en el establecimiento ha de ser la estrictamente necesaria para recoger el pedido. No quedan afectadas, por ello, los servicios de restauración de establecimientos hoteleros, siempre que se destinen estrictamente a los clientes de los mismos y de los establecimientos en instalaciones destinadas a la prestación de servicios públicos. Tampoco el cierre afecta a los comercios minoristas de alimentación y productos de primera necesidad. En concreto, podrán abrir fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, farmacias, gasolineras, kioscos y tiendas de alimentación, básicamente. En el caso de las grandes superficies, podrán permanecer abiertas al público la zona que albergue los establecimientos de alimentación. Otro tipo de lugares que hemos decidido producir a su clausura son los siguientes. Cines y teatros, establecimientos de juego, salas de conciertos y auditorios, recintos feriales, establecimientos de ocio y entretenimiento, salas de fiesta, discoteca, pubs, cafés y espectáculos, furanchos. También permanecerán cerrados centros de ocio infantil, pabellones y recintos deportivos, gimnasios y piscinas, así como los albergues del Camino de Santiago. También hemos establecido condiciones para la celebración de funerales, para los cuales establecemos un aforo máximo para los sanatorios de un tercio y un número máximo de 25 personas para el acompañamiento del cortejo fúnebre. El objetivo es que, con la mayor celeridad posible, podamos garantizar que, con carácter general, los ciudadanos permanezcan en sus hogares, con las excepcionales lógicas en lo que se refiere a las emergencias que puedan surgir y también para garantizar que queden cubiertas las necesidades básicas de todos los ciudadanos, tanto de alimentación como de productos sanitarios. En base a esto, quiero comunicarles que el vicepresidente de la Junta se ha puesto en contacto con el delegado del Gobierno para solicitarle que, durante esta noche, a partir de las 0.00 y hasta que se active el estado de alarma en el conjunto del país, por decisión del Consejo de Ministros, se ponga las fuerzas y cuerpos de seguridad necesarias al servicio de las decisiones que acabo de relatarles, para velar porque no se produzcan concentraciones de gente en la medida en que sea posible. Por supuesto, el plan de emergencia será revisado tras el Consejo de Ministros de mañana y sometido a las actualizaciones, en su caso, que sean necesarias tras la activación del estado de alarma para el conjunto de la Nación Española. Desde ese momento, Galicia estará a la orden de lo que nos vayan indicando las autoridades estatales. Nuestra postura ha de ser y será de absoluta lealtad y de máxima coordinación. Tenemos que adoptar respuestas conjuntas y de máximos en toda la Nación Española. Así se lo he planteado al presidente Sánchez ya hoy y así lo volveremos a atradar mañana en la conferencia de presidentes. Es fundamental una única coordinación para que las respuestas que demos sean miméticas y uniformes en todos los lugares. Soy consciente de que lograr el distanciamiento social que nos recomiendan los expertos es un reto difícil. Estamos acostumbrados a estar cerca unos de otros y cambiar esos hábitos de vida es una prueba compleja, pero que no debemos de aplazar. Soy consciente también de que Galicia se lo pide a los ciudadanos gallegos o que están temporalmente en Galicia, en un momento previo a otras comunidades autónomas que o bien no lo han hecho todavía o lo han hecho en un estado de propagación del virus posterior al que tenemos aquí. Pero me gustaría que entendiesen que lo hacemos por el bien de todos, para intentar conseguir, si es que es posible, que el virus avance con menor progresión a esta comunidad autónoma, igualmente porque en estas últimas horas hemos constatado que muchos ciudadanos de otras comunidades autónomas se han trasladado a Galicia y a ellos quiero dirigirme. También a ellos quiero decirles que debemos de extremar las precauciones con toda la intensidad a la que hemos hecho referente. Me gustaría dirigirme también a los más jóvenes. Por su edad y por su salud, con carácter general, sus riesgos ante la enfermedad son menores, pero como toda la población son potenciales vectores de transmisión. A ellos les quiero hacer un llamamiento especial. Es el momento de demostrar vuestra gratitud hacia vuestros mayores y que vuestros mayores se sientan orgullosos de vosotros. No me cabe duda de que estaréis a la altura. Quiero dirigirme también a los profesionales sanitarios, para agradecerles la atención a las personas infectadas por el coronavirus, que lógicamente son lo prioritario. Pero también quiero agradecerles sus esfuerzos para estudiar las posibilidades que hay para contener el virus y las posibles medidas que podemos adoptar para intentar sortear los obstáculos. Con todas las dificultades que hay para abordar esta pandemia, por encima de cualquier otra consideración, ese doble objetivo es lo más importante. En este momento los profesionales sanitarios están haciendo todo lo posible para dar la atención que corresponde a los afectados. Con el aliento de haber firmado hoy las primeras altas desde que llegó el virus a Galicia, después de los 14 días, pero también con el desaliento de que la cifra se sigue incrementando y en este momento hay 112 afectados. Con el 4,11 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto de España esta cifra se dobla con el 8,99 por cada 100.000 habitantes. Todos nos sentimos muy cerca de los profesionales sanitarios que están dando lo mejor de sí mismos, que están teniendo un compromiso exquisito en una situación especialmente compleja. Me gustaría hacer también una referencia expresa a la atención telefónica. Se está reforzando, se reforzará más, pero conviene que hagamos algunas aclaraciones. Si tiene dudas sobre el virus, está a su disposición la página web coronavirus.sergas.gal. Repito, coronavirus.sergas.gal. Es importante preservar el teléfono 900-400-116 solamente para las personas que tienen síntomas que se ajusten al coronavirus. Y que el 061 quede reservado en exclusiva para las urgencias médicas, tal y como hemos venido haciendo siempre. En todo caso, en los próximos días intentaremos habilitar teléfonos para que cada usuario pueda ser atendido telefónicamente en su centro de salud sobre recomendaciones y pasos a seguir en el caso de que presente síntomas clínicos del referido virus. Quiero agradecer también la comprensión de todas las personas. De todas las personas que están viendo su vida diaria alterada. En la inmensa mayoría, la respuesta está demostrando la gran madurez de todos. Y lo que pido en esta nueva fase, por el bien de todos, es que esa madurez persista. Persista en el cumplimiento de todas las recomendaciones con la intensidad y con el tiempo que sea necesario. Debemos ser extremadamente cuidadosos con el cumplimiento de nuestros deberes como ciudadanos. El tiempo, todo el tiempo que sea necesario. Debemos por nosotros mismos y debemos por los demás. Por eso, quien tenga síntomas del virus está obligado a quedarse en casa. Quien no los tenga, es recomendable que lo haga también. Y todos y cada uno hemos de tener siempre presentes las recomendaciones más importantes que quisiera reiterar y que, en todo caso, reiteraremos en los medios de comunicación todo lo que sea necesario. En este sentido, lo más importante es recordar. Lavar las manos con agua y jabón con la mayor frecuencia posible. Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar. Toser en la parte interior del codo o sobre un pañuelo desechable. Evitar tocar la boca, nariz, ojos con las manos. Desinfección del hogar con lejía y productos de limpieza para el hogar, prestando atención a las superficies que se tocan habitualmente. Los pomos de las puertas, los mandos a distancia, los ordenadores, etc. No besar ni dar la mano a otras personas. Mantener una distancia de seguridad entre un metro y medio y dos entre las distintas personas. Evitar viajar con carácter general y hacerlo solo cuando sea imprescindible. En los baños públicos, lavar las manos con agua y jabón, secarlas con una toalla de papel desechable y tocar los tiradores y pomos con un pañuelo de papel. Salir a la calle lo mínimo posible, insisto, salir a la calle lo mínimo posible y de hacerlo siempre en espacios abiertos y en espacios poco frecuentados. Estamos sufriendo una amenaza que nos afecta a todos. De todos depende que la superemos y a todos nos corresponde actuar con responsabilidad. Cada persona, cada institución, cada grupo social tiene un papel imprescindible en la lucha contra este desafío. Todo esfuerzo, todo gesto, toda conducta idónea, todo cumplimiento de las directrices que emanan de los organismos competentes son piezas insustituibles para superar la crisis a la mayor prontitud posible. Más que nunca debemos actuar como un cuerpo unido, solidario y responsable. La pandemia que padecemos ataca a los organismos físicos, pero también ataca al conjunto de la sociedad. La falta de cohesión social es un factor que favorecería la propagación y nos debilita. Por el contrario, la unidad nos capacita para dar una respuesta idónea. Ciudadanos, personal sanitario e instituciones son los tres vértices de esta respuesta. Las instituciones coordinando esfuerzos y adoptando decisiones. Los médicos, el personal facultativo, el personal sanitario, el personal no sanitario de todos los centros sanitarios, prestando la atención oportuna y los ciudadanos reaccionando con serenidad, con firmeza y con disciplina. Pasamos una prueba de convivencia y, como tal, todos, sin excepción, debemos actuar con la máxima prudencia y el máximo civismo. Ya es, y seguirá siendo duro, pero sé que me dirijo a un pueblo admirable que lo volverá a demostrar. Apelo a esa experiencia que tenemos acumulada para aceptar y aplicar solidariamente los sacrificios que la situación nos impone. Sacrificios personales, ocasionados por inevitables restricciones y limitaciones. Sacrificios empresariales, debido a normas imprescindibles destinadas a evitar contagios. Sacrificios diversos porque, en este momento, no todos tenemos las mismas responsabilidades, ni las mismas obligaciones, ni las mismas oportunidades. Pero cada uno de nosotros tenemos un papel y todos debemos cumplirlo. Necesitamos defensas sociales para encarar esta amenaza. Tenemos que verlo como un desafío a la convivente. Sabemos convivir en la normalidad y también sabemos convivir en la excepcionalidad. Estoy seguro de ello. La convivencia es hoy más importante que nunca, porque, en definitiva, todos dependemos de todos. Pido convivencia y confianza. Convivencia entre nosotros y confianza en nuestra fortaleza, en los servicios sanitarios y en todos nuestros poderes públicos y, insisto una vez más, especialísimamente en los servicios sanitarios. Cada gallego tiene el derecho y el deber de mirar a su alrededor y confiar en la actitud responsable de sus conciudadanos. Se necesita una gran red de confianza que nos permita actuar como una comunidad que tiene en común valores que hoy necesitamos reforzar y reactivar. Todos tenemos temores, todos tenemos incertidumbres, pero ningún ciudadano debería sentirse solo en esta crisis. Formamos parte de un conjunto en el que estamos todos y todos debemos responder con solidaridad, con prudencia y con resistencia. Las próximas semanas son clave. Confío en el compromiso de todos. El compromiso de la Junta de Galicia está garantizado. Gracias por su atención y muchísimas, muchísimas gracias por su responsabilidad. Señor, una pregunta de los medios de comunicación que estén en sus respectivos lugares de trabajo. Nos ponemos a su disposición. Sí, Faro de Vigo pregunta. Os partidos da oposición apostan ahora por aprazar a Selección. Tras a declaración de estado de alarma que se aprobará mañana e que o pico de epidemia coincide...